En el caso que esto es algo bastante que la gente le llama bastante la atención, en el caso de que la pelota vuelva, no a nuestro lado, sino al lado del oponente por el viento o el efecto sin que nosotros le hayamos pegado antes del segundo pique, es la única oportunidad que tenemos para pasar la mano del otro lado y pegar del otro lado. Dentro de eso podemos, sin tocar el campo del rival, incluso pasar nosotros hacia el otro lado, sin tocar el campo, sería la cancha de singles cuando estemos jugando singles y la cancha de dobles, incluyendo los pasillos de dobles cuando estemos jugando dobles. Eso por un lado. Después, cuando estamos jugando con, como aclaramos la semana pasada, tenemos la red, la red para jugar en cancha de singles, digamos, jugar un partido de singles, la red, lo que sería toda la red, desde los postes de dobles, la podemos transformar en una cancha de singles con un palo de, lo que llamamos nosotros un palo de singles, son dos que a X distancia, desde el poste de la red, forman lo que sería la cancha de singles. El espacio entre el palo de singles y el poste de dobles de cada lado es, si la pelota toca directamente durante un punto, el punto termina inmediatamente y el que pegó la pelota último pierde el punto. Esa parte de la red le llamamos objeto fijo permanente. Cada vez que la pelota toque directo en uno de ellos, va a perder el punto la persona o el jugador que impactó. Dentro de ese concepto, si la pelota pasa por el medio de esa parte, que le llamamos objeto fijo permanente, a efectos de agarrarlo, de tocarlo, que el jugador lo toque durante un punto, el punto sigue, es como si esa parte no existiera, por un lado. Por otro lado, si la pelota pasa por el medio de ese espacio, sin tocar la red, o por algún agujero, lo que sea, sin tocar la red, el punto va a continuar también. Esa parte es como si no existiera. Si, por el contrario, que pasa muchas veces en los clubes, tenemos la red que no llega al poste de dobles y no tiene el palo de singles, entonces todo cuenta, el jugador nunca va a poder tocar la red, ni el poste, ni nada. Y, por otro lado, si la pelota pasara por ese espacio, que es una de las preguntas que recibimos, si la pelota pasara por ese espacio que muchas veces se ve, por ese hueco que se ve entre el poste y la red, que no llega a estirar la red porque se cortó o lo que sea, ese punto no va a contar porque lo que llamamos el llamado real, que es true, que es a través, ese punto no va a contar porque la pelota tiene que pasar siempre por encima, por el costado de la red, pero no por el medio, digamos. Correcto. Para una que estoy viendo, que así no volvemos a esto, para que la vimos la semana pasada, si pego, paso la red saltando y caigo dentro de la cancha del otro lado, si el punto ya terminó, o sea que eso significa dos piques, digamos, no pasa nada. Ahora, si antes de que pique la segunda vez, cualquier parte de mi cuerpo toca la cancha del rival, ya pierdo el punto instantáneamente. Si fuera un partido de singles y yo caigo en la parte de dobles, como lo que nos están preguntando, el punto sigue normalmente, porque esa parte, ese pasillo, es como si no existiera también. Está dibujado, pero es como si no existiera, básicamente. Otra pregunta que nos hicieron la semana pasada, y esta, es si la pelota toca el poste de luz. ¿Qué pasa si está la luz encendida o apagada? Es un mito, como yo decía en el live hace dos semanas, no existe la regla como regla de que si está la luz encendida o apagada. La luz, el poste de luz, como dijimos, es un objeto fijo permanente, y si la pelota pega directamente ahí, el punto termina inmediatamente. Entonces, da igual si está encendida o apagada, si estamos de noche, de día, la luz encendida o apagada igual, o el techo, la luz en el techo, lo que sea, el punto termina inmediatamente. Voy a hacer una pequeña pausita para saludar a Juan González, que nos está escuchando desde Valencia, España. Colega y amigo, un abrazo grande para él, y gracias por acompañarnos. Otra pregunta, última que yo tengo ahora por acá, de las que quedaron, que me hicieron apenas terminamos la semana pasada, es, que a vos te lo habrán preguntado mucho también, si tenemos que hablar todos los idiomas de los países a los que vamos, la respuesta es no, el idioma internacional del tenis es el inglés. Para avanzar, no es condición sine qua non, para ser árbitro, sí para avanzar en la carrera arbitral, para hacer el curso inicial, no hace falta el inglés, pero sí para ir avanzando. El primer curso, como yo expliqué hace un par de semanas, el primer nivel internacional es el curso de white badge, o de chapa blanca, como le llamamos en español, que es, se hace ya todo en inglés, el curso se da en inglés, y que es presencial también, y el, y todo el material, el contenido, y los partidos que se hacen son todos en inglés, entonces a partir de ahí, ya siempre se va a necesitar el inglés. Ahora, si uno va a China a arbitrar, a Japón, a República Checa, a Polonia, o a Nepal, siempre que el idioma no sea muy complejo, se hablará el idioma local y inglés, o sea, los dos, se da el resultado, el marcador, el score, como se quiera llamar en inglés, también, en idioma local primero, y en inglés, también. Si el idioma es muy complejo, se hará solo en inglés, como puede pasar en China, en Japón. Pero no hablamos todos los idiomas, no hace falta, solo con el score. Obviamente cuanto más idiomas uno habla, mejor para comunicarse, ¿no? No es una condición sin el cuanón, pero obviamente ayuda a la comunicación, sobre todo con los jugadores. Como se dice, 30-15 en checo, siempre es bastante complejo, lo he hecho y me ha salido muy mal, así que yo creo que lo voy a evitar por hoy porque no quiero quedar más mal de lo que ya quedó normalmente. Se lo voy a decir al señor Martín Basagio. Trit, etc, etc. Yo ya me lo había olvidado. Esto queda grabado, obviamente, ¿no? Lamentablemente. Podríamos seguir a hacer un poco de edición igual. Bueno, a ver, volviendo al tema de las preguntas. Hay una pregunta que nos pareció muy buena, que era si un árbitro y un jugador cantan al mismo momento, ¿qué pasa si los dos llaman una pelota mala? Y, evidentemente, si los dos llaman la pelota mala y es mala, no hay situación de conflicto, no habría problema. El problema se presenta si la pelota es buena. Y acá el gran detalle es lo que tiene que ver con el timing, con el tiempo. ¿Qué pasa primero? Siempre va a haber uno de los dos que habló antes, que llamó antes, o que paró el punto antes. En el caso de que sea el jugador, el jugador para primero y después el árbitro corrobora. Pero el que paró por ese jugador, el jugador va a perder el punto, siendo la pelota buena. Y si el árbitro es el que para y el árbitro es el que se equivoca, porque el árbitro para primero y la pelota es buena, lo que se va a jugar es un let. Salvo que sea una situación de punto terminado. Lo que llamamos point ending shot, un winner o algo así, o que el canto haya sido muy tarde y que no haya afectado la jugada. Pero esas son las alternativas que se presentan siempre alguno de los dos, aunque sea un segundo antes, va a cortar el punto. Y ahí tenemos que actuar como les expliqué recién. ¿Pasó una voz? Sí. Tenemos un par de preguntas que son más o menos parecidas. ¿Qué pasa cuando entra una pelota de una cancha mientras está jugando? En principio, hay una que es similar, que es si uno o los dos jugadores pueden parar. Esto, hay dos cosas. Por un lado, si la pelota entra mientras está jugando, va a ser fundamental si el árbitro, bueno, si lo ve primero, si el árbitro considera que el punto terminó, o esa pelota que entró no tiene incidencia en el juego en sí, no va a pasar nada, el punto va a quedar como jugado, o va a terminar como venía. Si el árbitro considera que algún jugador salió perjudicado por esa bola que entra, probablemente se pueda repetir ese punto. Por otro lado, si los jugadores son los que ven eso, y el árbitro no lo ve, esto es una cuestión bastante delicada, porque siempre va a quedar a criterio del árbitro si el timing del jugador parando el punto es el correcto o no, si es porque ya tenía el punto perdido o no, que hay un montón de factores que influyen, y no solo el hecho de pararlo o no. Bueno, en principio yo como recomendación siempre digo a los jugadores que no paren ellos el punto, porque es súper peligroso, lo más probable es que el árbitro considere que el timing no es el correcto. Entonces es bastante arriesgado. No está prohibido para la persona que nos está preguntando qué pasa cuando no hay árbitro. Es un tema bastante sensible. Y cualquier, esto para cualquier pregunta relacionada, cuando no hay árbitro, siempre que no haya árbitro y el árbitro tenga que entrar para resolver eso, el árbitro va a ser que escuchando las historias de los dos jugadores decidirá lo que considere más apropiado para ese punto en sí. A veces los jugadores explicándonos lo que pasó nos resuelven el problema, a veces es solo una cuestión de interpretación y no es solo que uno dice blanco, el otro dice negro, los dos se apegan a la historia y no hay solución. En este caso es más una cuestión de saber bien qué pasó para tomar la decisión más justa posible, básicamente. Correcto. Acá hay una pregunta que algo similar nos hicieron o nos preguntaron la semana pasada, que es algo que pasa habitualmente y que tiene que ver con la ubicación de las dos cosas, tanto del sacador como del receptor. Para hacerlo simple y claro, el receptor en singles puede pararse de su lado de la red donde le plazca. Dentro del cuadrado, fuera, dentro de la cancha, fuera, no tiene una ubicación fija y puede pararse donde tenga ganas y donde le parezca más conveniente. Lo mismo cuando jugamos dobles su compañero. ¿Se entiende? Tanto el receptor como el compañero del receptor pueden pararse mientras sea de su lado de la red donde tengan ganas. Dentro o fuera de la cancha. Dentro o fuera de los cuadrados de saque. Cuando yo soy sacador y estoy jugando singles, solamente me puedo parar en el cajoncito delimitado entre la línea de base y la extensión imaginaria hacia atrás de la línea del centro y la línea de la paralela de singles. En ese cajón yo me puedo parar y puedo realizar mis servicios sin tener movimiento de trasladarme. O sea, yo puedo impulsar mi cuerpo, puedo mover el cuerpo, lo que no puedo hacer es trasladarme. Y obviamente que en dobles la única diferencia que hay, que es otra de las preguntas que nos hicieron, es si yo puedo sacar desde atrás de la paralela. Y la realidad es que sí, porque la cancha de dobles se hace más grande. Entonces, ese cajón imaginario en el cual yo puedo sacar también se agranda. Correcto. Acá tenemos una de las que mencioné esta semana también. Se puede tirar la raqueta para pegarle a la pelota. Si esa pelota va buena, no va a contar. La raqueta siempre tiene que estar en nuestra mano durante el juego. En el único caso donde eso no aplicaría es si tal vez nos caemos y la pelota del rival pega en nuestra raqueta fuera de nuestra mano directo. Es otra cosa. Pero en este caso puntual, si tiramos la raqueta a propósito para pegarle a la pelota, esa nunca va a contar. Sí, como criterio es que la raqueta tiene que estar en la mano del jugador para que el punto sea válido. Yo lo que puedo hacer es pegarle con la raqueta en mi mano y luego soltarla. Lo que no puedo hacer es impulsar, tirar la raqueta para que esta le pegue a la pelota y que después la pelota pase. Eso es lo que no está permitido. Voy a seguir con una pregunta que es muy interesante y que puede pasar muy a menudo. Y en los cursos siempre aparece esta diferencia, esta disyuntiva de qué pasa cuando estoy jugando en un punto y la pelota se rompe. Y cuando digo la pelota se rompe, acá aparecen alternativas. Porque hay que dejar muy en claro, y hasta el reglamento lo establece así, que una cosa es una pelota soft o blanda y otra cosa es una pelota rota. Entonces, todos los que alguna vez entramos a una cancha de tenis sabemos que hay algunas pelotas que son a través del uso, a través de la cantidad de partidos o porque están hechas de esa manera, son un poquito más blandas. Ahora, para, si yo estoy jugando un punto y digo, esperemos que esta pelota está rota, para que ese punto tenga que ser jugado nuevamente, tengo que tener la pelota en mi mano y tener un claro agujero que me muestre a mí que esa pelota está rota o quebrada. Si yo la pelota la aprieto con mi mano y esa pelota solamente está blanda o, bueno, o floja o soft o como quieran decirle, no es razón, no es motivo suficiente para que el punto vuelva a jugarse. Entonces, yo la única alternativa que tengo para repetir un punto es que la pelota esté rota, barra, con agujero, barra, quebrada. ¿Ok? Si la pelota está blanda solamente, lo único que puedo hacer es decir, bueno, con esta pelota no juego más, la saco, pero lo que ya se jugó con esa pelota sí cuenta. Correcto. A veces uno cree que se ve mucho la pelota apenas sacada nueva del tubo, que tiene alguna, la felpa levantada. La diferencia, creo que la clave está en la presión. Si uno escucha, si uno puede hacer tocar la pelota, como los dos extremos de la pelota, apretándola, eso es que está rota porque tiene un agujero en algún lado. Ahora, si no escuchamos ni el ruido del aire, ni podemos hacer que se toque, ahí yo creo que ni vemos el agujero con nuestros propios ojos, creo que ahí la pelota siempre va a estar blanda y lo único que hay que hacer es sacarla. A veces el ruido también nos ayuda bastante porque hay bastante diferencia para, como decías. Hay una pregunta acá también interesante, que es si un jugador puede parar un punto por un ruido molesto. Hay varios detalles en eso. Lo primero, ¿qué catalogaríamos con un ruido molesto? Es medio bastante relativo. Uno podría creer que el ruido que hace el rival cuando pega, hay un montón de factores. Algo que se cae, algo que se rompe, algo que... Ahí, volviendo, es un poco lo mismo que con la pelota que entra. El jugador, en principio, no va a poder parar el punto. Si tiene árbitro, el jugador no va a parar ese punto, lo vamos a parar nosotros. Cuando creamos que ese ruido, que ese sonido, es lo suficientemente molesto como para parar. Va a haber circunstancias, como ha pasado en los torneos, en los cuatro slums, que se juegan con mucho ruido, con mucha gente dando vueltas, caminando por las canchas, en el US Open, con el aeropuerto a cinco minutos de distancia, donde se juega con ruidos bastante fuertes, como algo regular. Si bien el tenis todavía es un deporte que requiere silencio, diría absoluto, tenemos un montón de condiciones donde la regla es que va a haber mucho ruido alrededor y se sigue el juego. Entonces, a veces depende mucho de lo que nosotros consideremos como ruido molesto. El jugador lo puede parar. De vuelta, como poder, puede, lo que pasa es que siempre va a quedar a criterio del árbitro si el momento en que se para, en este caso, primero, si el ruido es lo suficientemente importante como parar, parar, y después, si el momento es el adecuado para parar. Entonces... Eso es lo que iba a... a eso me iba a referir justo ahora. Porque a veces hemos tenido situaciones donde el árbitro no escucha y el jugador termina el punto y cuando termina el punto te dice ah, pero hace cuatro revés o cuando pegué cuatro revéses atrás hizo ruido y yo no lo paré y vos tampoco. Para tener alguna opción de que el reclamo sea válido hay una palabra clave que es el timing y tiene que ser en el momento. Yo no puedo decir en el 15 igual se hizo mucho ruido y seguimos jugando y ahora perdí el punto y estoy 15-30 y quiero volver a jugarlo. No. Yo tengo que... el punto que está vivo, el punto que está live lo tengo que cortar en ese momento y ahí sí mi reclamo puede llegar a tener validez. Eso como medida primaria, el tema de parar es... Uno está demostrando la intención de querer parar el punto pero por otro lado, si hay un árbitro, ese árbitro va a ser el que decide si hubo intención o no, si el momento fue el correcto o no. Entonces creo que hay varios factores. Como respuesta es sí, pero hay un montón de condicionantes. Entonces creo que son más importantes los condicionantes que el que el jugador pueda parar el punto en sí por si escucha un ruido molesto, por si está por entrar una pelota de la cancha al lado, lo que sea. Creo que es más importante los condicionantes, todos los atenuantes que hay ahí alrededor, digamos. Exacto. Ya, que no me acuerdo, ya dijiste lo del... Ahora que veo una pregunta sobre el warning, hiciste ya el... No, 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 todavía no. El comentario al respecto, no. Ah, ok. No, todavía no. Ok. Te iba a dejar responder otra vez que nos preguntaron lo del mínimo y el máximo de las líneas. Ok. Lo vimos y ya va a ser rápido. Hay una... Normalmente acá en Argentina todas las líneas son iguales de tamaño. Nos preguntaron el ancho de las... Obviamente las medidas de la cancha son todas iguales en todo el mundo o deberían serlo. Están estipuladas por regla. Las líneas deberían ser todas de un mínimo de dos centímetros y medio. Hay líneas que deberían ser de hasta cinco centímetros de ancho y en cancha dura, en cancha de cemento, como se le quiera llamar, la línea de base puede ser hasta diez centímetros. Acá en Argentina no he visto canchas con líneas más grandes de dos y medio, pero ese es el mínimo y máximo. No hay línea de cancha más de cinco centímetros, salvo que pudiera ser de diez en cancha dura. Por otro lado, a veces pasa, que habrás visto vos también afuera, hay veces que hacen ese... Hay flejes distintos de distintos materiales, pero las medidas deberían ser siempre las mismas. El que quiere innovar ya va por otro lado. Eso no... Si el torneo es profesional debería cumplir con las medidas, pero... Hay alguien muy atento que también nos dice el saque central. La gran mayoría de las canchas hoy ya no lo tienen, el saque central, no está. ¿El saque central? ¿La marca central o la central de saque está diciendo? Porque no sé si... No, imagino que está hablando de la línea del saque central, del medio. Ah, ok. Pero bueno, ese es el... Sí, sí, sorry. No, eso. ¿Y en Roland Garros son de cal? Preguntan, no. En Roland Garros son flejes normales de plástico. No hay... Ya se ven pocos, en pocos lugares, en pocos torneos. Torneos eran muy pocos. Torneo de polvo de ladrillo con cal. Yo no he visto desde hace varios años. Hace ahora unos 10 años en un torneo en Perú. Estuve en un future en Perú con Lima, con líneas de cal en Lima. Pero desde hace mucho que no veo más. Son difíciles de mantener para jugar torneos, digamos. Para jugar tenis social es más fácil, pero para jugar torneos que se va dibujando la línea, medio complejo. Exacto. Una cosa que nos quedó también, que nos habían preguntado, hay muchos errores que suceden, que pasan, y hay una parte que nosotros trabajamos mucho, que es lo que se llama corregir errores. Y cómo se corrigen esos errores y en qué momento se corrigen esos errores. Es algo bastante complicado salir de una situación. Y el ejemplo que nos preguntaron la otra vez fue, dos jugadores se sientan en un cambio de lado, y obviamente todos sabemos que cuando se levantan tienen que ir al lado opuesto, pero sucede que los dos no se dan cuenta y vuelven al lugar donde habían jugado el último punto. El árbitro tampoco se da cuenta y pasan una determinada cantidad de puntos, digamos dos o tres puntos, y alguien evidentemente dice, ah, no, pero si yo acabo de jugar los últimos dos games de este lado. Como para que tengan claro y como para mantener un criterio concreto y general, los puntos que se han jugado se siguen manteniendo. O sea, si yo, vamos a suponer que nos dimos cuenta tres puntos más adelante, y estoy 15-30, y estoy del lado izquierdo, pero tenía que estar del lado derecho, lo único que tengo que hacer es cambiar en el momento que me doy cuenta del lado y pasar a jugar el lado que me corresponde. Pero los puntos que se han jugado y el score se mantienen. ¿Ok? Esta era una pregunta que nos hicieron, que quedó dando vuelta y nos pareció que no la habíamos respondido en su momento. Después aparecieron un montón de dudas con lo que tiene que ver con los insultos, con las malas palabras. El arbitraje está regido por un código de conducta, y el código de conducta se aplica en torneos de menores, internacionales, torneos de veteranos. Obviamente que los torneos profesionales, las multas o las consecuencias de este código de conducta son económicas, en otro tipo de torneos hay otro tipo de sanciones. Pero para darles una idea clara y general y bastante concreta, porque no nos podemos explayar demasiado en esto, les contamos que los jugadores no pueden insultar, porque se los pueden multar. El código de conducta tiene tres pasos. La primera vez es una advertencia. La segunda es un punto. La tercera es un game. Y a partir de ahí tengo la opción de seguir quitándole games a ese jugador o pasar directamente a la descalificación. También es posible que un jugador por determinada actitud no vaya, en lo que nosotros explicamos siempre en los cursos, en esta famosa escalera, sino que en determinado momento el jugador sea descalificado directamente. Ha habido un montón de situaciones que son públicas y que no las vamos a contar en este momento, pero partidos que no han tenido situaciones de conflicto y de repente pasa algo y el jugador es descalificado. Para que tengan una idea, si hay un árbitro en cancha, obviamente es el árbitro encargado de decidir, de dictaminar si hay una violación de código o no. Hay diferentes tipos de violaciones de código, lo que es un abuso verbal, que es un insulto dirigido a una persona, una obscenidad audible, que es una mala palabra no dirigida a nadie, pero sí dicha en un tono que fue escuchado por alguien, por el rival, por el árbitro. Un abuso de pelota, que es tirar una pelota al otro lado de la red, afuera de la cancha. Obscenidad visible, que es un gesto con las manos, con las raquetas. El coaching también es una violación al código de conducta. Hay muchas, diferentes y variadas. Lo que tenemos que saber es que hay un código de conducta que tenemos que respetar, que tenemos que seguir, y que es el mismo que estemos jugando en Argentina o nos vayamos a jugar a el país del mundo que a ustedes se les ocurra. Eso viene dictaminado por la Federación Internacional de Tenis y tanto la Asociación de Tenistas Profesionales como la WTA siguen este código de conducta y se maneja en todos los torneos del mundo. Nosotros estamos acá en este momento hablando de torneos profesionales y en eso es lo que estamos focalizados. Después todos van a empezar a decir no, pero el partido de tal jugador, de este, del otro, siempre que hay un árbitro sentado en la silla es el árbitro el que está en condiciones, por algo, pensemos esto, que por algo está sentado ahí y seguramente toma una decisión en base a su criterio, su experiencia, el entorno. No decimos siempre que la decisión es correcta. Lo que nosotros tratamos de hacer es que la gran mayoría de las decisiones que tomamos sean correctas. ¿Se entiende? No todas, pero la gran mayoría. Y si ustedes prenden la tele y ven una semifinal de Ronald Garros, una final de US Open, es porque no fue un sorteo y dijeron, ah, bueno, hoy vamos a darle una mano a este árbitro y lo ponemos. Es un trabajo, así como ese nivel de torneos, en los niveles de torneos más bajos. Los supervisores son los encargados de decidir, de caminar qué jugador o qué árbitro, mejor dicho, va a tal partido y lo hace en base al conocimiento, a la experiencia, a la categoría. Entonces, respondiendo a una de las preguntas que vi recién que estaban pasando por acá, que era Martín Vasallo preguntaba si había diferentes niveles de arbitraje, diferentes niveles no, diferentes estilos de arbitraje. Y eso es así, hay diferentes estilos porque somos personas distintas criados en diferentes ambientes. Uno, un árbitro aprendió a trabajar en Argentina, en Pueblo Ladrillo, otro árbitro aprendió a trabajar en Londres y trabaja mucho en Pasto, otro árbitro en la USTN, y en Estados Unidos trabaja mucho en cemento. Entonces, sí hay estilos, a medida que van subiendo de nivel los árbitros, se hace todo mucho más homogéneo y en realidad los estilos se van acercando. Pero la realidad es que todos los que van o los que ven un partido de tenis por la tele saben que hay árbitros que les gusta que la cámara los siga y hay árbitros que prefieren que la cámara se olvide de ellos. ¿Sí? Hay árbitros que con la voz toman determinaciones, otros árbitros lo hacen desde la presencia, desde el físico, desde una sonrisa, desde una mirada, son diferentes estilos. Creo que el estilo va un poco relacionado a la personalidad principalmente. Todo eso que decís creo que va llevado por la personalidad. Va a haber... Y creo que igual eso se mantiene a lo largo del... de la carrera, digamos. Creo que uno no modifica demasiado su personalidad y va llevando un poco de sí al partido, de sí a cada partido. Te vas amalgamando, te vas acomodando a medida que vas subiendo y vas compartiendo situaciones y hay torneos con otros árbitros. Pero, pero el, lo que es el... como... como dijo Martín, el... El estilo. El estilo es algo que uno también uno arranca, le gusta X árbitro, lo quiere imitar, lleva ciertas cosas, pero también le gusta algo de alguien más y va como formando ese propio estilo y después uno es el... el modelo a seguir de alguien más. Creo que que a lo largo del tiempo uno va tomando cosas de los árbitros que uno ve. Creo que es como para cualquier persona que vea tenis, que vea otro deporte, vea árbitros de otro deporte, también creo que que se ven todos los deportes, que se ven distintas personalidades y con eso uno va también forjando la... la suya cuando arranca y viendo... tomando... Ah, me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta esto que hizo o no, sin... sin criticar, sin entrar en las decisiones en sí, solo de cómo está sentado, de cómo responde, la cara, un montón de cosas que no tiene que ver con... Ah, yo creo que lo hiciste mal, sino más por... Me parece, a mí no me sirve tanto esa cara porque no soy Damien Steiner, entonces... Yo soy yo y tal vez me convenga otra cara que me conozcan más que intentar la tuya, que sé que funciona, pero te funciona a vos. Entonces, creo que hay un montón de factores que hay niveles, hay árbitros que llegan a ser muy buenos y uno imitándolos igual no va a llegar y hay un montón de factores extras y hay estilos y hay un montón de cosas y creo que la personalidad va mucho a eso, va a ser mucho al estilo. Déjame que te interrumpa un segundo porque acabo de ver que alguien puso, Sebastián, estaría bueno un vivo sobre el arbitraje en las categorías menores y justo hoy con Franco Schilari, el director del departamento, nos pusimos de acuerdo y el miércoles que viene, si no me equivoco, a las 4 de la tarde vamos a hacer un vivo con el tenis de menores. Así que para todos los que están interesados, los chicos, los padres, los profesores, miércoles que viene en este mismo canal vamos a hacer un live de arbitraje para o enfocado al tenis de menores. Solamente un paréntesis porque lo vi que Sebastián Ruiz lo acaba de preguntar. Yo quiero volver una cosita, perdón, algo que cuando comentaste sobre el código de conducta y el orden de los puntos hubo una pregunta que está buena aclararla antes de que se pierda que es si se puede sacar un punto directamente sin pasar por el warning no se puede. Los pasos hay que respetarlos. Sería, en este caso, ante una primera violación de código sería o warning, o sea, la advertencia o default. No habría otra opción, no habría ni punto ni game, tendría que ser siempre uno o el otro. O sea, o advertencia o descalificación directa. No hay salteada de pasos salvo que fuera algo tan grave que sea descalificación, digamos, básicamente. Correcto, correcto. Una de las cosas más sensibles y que es la que probablemente nos vamos a enfocar bastante en el tema de, en la parte formativa cuando tengamos la charla la semana que viene y tiene relación con el código de conducta obviamente, es la parte del coaching. O del, sí, la parte del coaching que el otro día explicamos muy brevemente más o menos a qué nos referimos cuándo hay coaching, cuándo no. Pensemos que en general con el tema del coaching en los torneos de menores principalmente no hay árbitro en los partidos de los chicos. Entonces, imagínense la situación de que a veces los chicos juegan en 8, 9, 10 canchas al mismo tiempo y es muy complicado para un árbitro o 2 o 3 que son los que están dando vuelta en lo que llamamos el Robin Empire en un torneo estar pendiente de los 20 jugadores que están jugando al mismo tiempo y de sus 20 entrenadores, madres, padres, familiares agregados. Entonces, como criterio, como concepto lo que manejamos en relación al coaching es que lo que buscamos es que los padres, entrenadores, familiares no den indicaciones pero sí puedan tener la comunicación de decirle a su hijo bien jugado, vamos, dale, ahora sí, ahora no. Eso es lo que está permitido. Ahora, ¿dónde está el límite? El límite está en que ese aliento que sí se permite no se transforme en una indicación que es lo que no se permite. Sí, creo que hay mucho de confusión a veces porque se escucha mucho hablar a padres, entrenadores, acompañantes de los jugadores y siempre va a ser el árbitro que determine qué está permitido y qué no. Como base que la comunicación en sí la única que está permitida sea como dijiste, aliento o frases digamos como aceptadas o permitidas pero claro primero hay una cuestión de interpretación de saber lo que uno dice o lo que la gente está diciendo si uno la puede escuchar si no en partidos con jueces de línea si el juez de línea puede escuchar si el idioma en el que se está hablando uno entiende para algo bien común que como es acá los torneos de menores creo que es importante que los entrenadores y los padres que acompañan mucho a los chicos entiendan qué es lo que está permitido y qué no que cualquier cosa que sea más de un vamos o ahora o no sé qué frases no se me viene a la cabeza las he escuchado mucho pero no se me ocurra hay un montón un montón de frases de aliento de apoyo que están permitidas y todo lo demás no creo que también el hecho de que en muchos torneos como decís hay un árbitro y como yo expliqué en mi primer vivo hace dos o tres semanas que tal vez hay un árbitro para 24 canchas obviamente van a pasar cosas que uno no está en condiciones de controlar porque bueno son las condiciones ¿no? pero claro si dentro de eso uno tiene la forma de controlar a veces alcanza con ver la expresión corporal para darse cuenta que el entrenador ya está con intenciones de hablar más de la cuenta digamos entonces creo que hay que entender que se puede y que no creo que por esa base se parte y nos facilitaría bastante nosotros también ese trabajo digamos seguro veo que están llegando bastantes preguntas relacionadas a los partidos o los torneos de menores con el coaching y con los padres agrediendo les pido nos sigan la semana que viene en este live a las 4 de la tarde y ahí vamos a contarles vamos a sacar este tipo de dudas porque va a ser enfocado especialmente al tenis de menores volviendo a las preguntas que nos hicieron para para el live de hoy hay alguien que dice si una bola es dudosa doy un paso al costado y veo que es mala ¿qué se hace? y dar la mala imagino que está hablando de que para el punto yo creo que creo que lo que quiso decir Ruli Guardia de San Juan que le mando un abrazo creo que me parece que va por el lado de si no está convencido el hecho de parar y quedarse con la marca si después el rival va a reclamar si se paró o no el punto creo que viene por ese lado creo que lo importante acá es el dar al paso al costado no indica no haberse quedado mirando la marca en realidad no tiene que ver tanto eso sino con que el árbitro considere que la intención fue parar el punto inmediatamente independientemente de si di un paso al costado o no porque tal vez doy un paso al costado mirando la marca a un metro mío entonces no siempre es solo el hecho de di el paso o no sino es si creemos nosotros como árbitros que la intención del jugador fue pararla inmediatamente o no o ver si me pareció que di el paso al costado pero nunca vi a dónde fue mi pelota es una cosa hay un montón de factores extra creo que he apuntado a eso me parece correcto hay otra otra pregunta que nos hacen y dicen si siguen estando las diferencias entre ITF y ATP la realidad es que cada vez más hay más coincidencias entre el tenis de la ITF y el tenis de ATP y evidentemente por lo que se ha visto en los últimos días también de la WTA o de la WTA así que la realidad es que cada vez hay más similitudes prácticamente la única diferencia que ahora me viene a la cabeza tiene que ver con el código de vestimenta de los grandes slam no Pato otra cosa no se me ocurre que haya ahora en este momento el código de vestimenta tiene que ver con los tamaños de la ropa para una aclaración puntual a esto que él pregunta es no hay no hay diferencia la regla es la misma para todos los circuitos la regla del tiempo existe para todos los circuitos desde los juniors pasando por todos los niveles profesionales desde slam hasta el último torneo profesional de ITF la regla no es distinta es igual para todas lo que se había un un criterio tal vez distinto era para la implementación pero la regla fue siempre la misma hay un X tiempo que ahora para todos los circuitos es 25 segundos y no hay no hay interpretaciones distintas ni nada son 25 segundos y punto no hay y cuando eran 20 interamente para todos la regla es la misma para todos lo que podría llegar a ver es algún tipo de 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 twist de de detalle para la para el momento de la aplicación pero la regla es la misma que es que es bien importante la diferencia porque no hay diferencia entre ATP y ITF en cuanto a reglas de de porque eso es parte del código de conducta y es y es la misma digamos son todas las reglas son iguales exacto acá voy subiendo y veo que Daniel hace una pregunta que está muy buena tiene que ver con suspender un partido por falta de luz hay que hacerlo una cantidad para suma de games sí es correcto lo que se busca es que cuando vamos a suspender un partido por falta de luz suspendamos en el tres iguales en el cuatro iguales en el cinco iguales y la respuesta a esto es para que cuando volvamos al día siguiente estemos en el mismo lado en la reanudación del partido o al día siguiente o cuando sea a las dos horas o a las tres entonces si se puede pares como muy bien dice Daniel Crivelli